La inspiración en Coliseum Romano, junto al escenario de la hermosa Praia das Fontes, en Beberibe, dio origen a Coliseum Beach Resort. Hecho junto a los acatillados, Coliseum Beach Resort es una inversión compuesta por una mezcla de sensaciones, que nos llevan al pasado con sus aspectos rústicos, sin rechazar la comodidad de un gran imperio, y el tratamiento digno de reyes y reinas, nobles que disfrutan lo fenomenal de nuestro hotel a la orilla del mar, en un espacio monumental, proyectado al ocio, al bienestar y alegría. Con muy buenos alojamientos, Coliseum Beach Resort posee 150 pisos, que pueden ser de 16 hacia 400 metros cuadrados de área. La estructura de ocio cuenta con cancha, playground, espacio para gimnasia, salón de juegos, Coliseum Kids, Espacio para relajación, cenador, salones de convenciones, además de dos piscinas, siendo una cubierta a los niños y otra a los mayores, con el más grande margen de agua de nuestra costa. Nuestro sistema All Inclusive proporciona la comodidad y practicidad de un servicio de alimentos y bebidas que funciona durante 24 horas al día, todos los días de la semana. En el hotel tenemos demasiados puntos de consumo, donde los huéspedes podrán disfrutar las tres principales comidas, desayuno, almuerzo y cena, además de golosinas, barbacoas y aperitivos. También hacen parte del servicio las bebidas alcohólicas y no alcohólicas. La cocina de chicos está lista para alimentar a nuestros clientes más menores. El sol es la luz que alumbra el escenario y usted es el personaje principal de este espectáculo. Un paseo en bugue por la idílica Praia das Fontes proporciona ratos inolvidables junto a la naturaleza exuberante cerca de Coliseum Beach Resort. Venga a aprovechar los ratos únicos. en esta arena de grandes sensaciones. Coliseum Beach Resort. Reservas 5585-3327-3400. Reservas arroba coliseumhotel.com.br Coliseum Beach Resort. Gracias por ver el video.